Es mi maga, enseñar amor o matar, si puede Elear una guerra, gobernar la tierra Y traer viviendo como el mundo te creerá No has lo que yo puedo recortar en tu vida Al servicio puro de la humanidad Pero nunca lograrás, ni siquiera me abres al que yo soy yo Se va a matar Puedes, puedes, puedes perdonar Puedes intentar más allá Tú puedes tener un imperio, construir tu reino Y baño del aire, no déjame respirar Puedes, puedes, puedes perdonar Puedes intentar irte mejor Tú puedes cruzar las fronteras Olvidar quién eras Y seguir mintiendo Todo el mundo te creerá Cuando tenga todo el mundo un rey En tus brazos Y tu cuerpo bañe de felicidad Yo te arruinaré al final Porque a mí no me da el gracia No tenía razón Que yo le советí De la gente Si te arruinaré al final Y si te arruinaré al final Te arruinaré al final No te arruinaré al final Y tu arruinaré al final Leur párate con límite Y yo le Willy Si te arruinaré al final Cuando tienes todo el mundo entre brazos Y tu cuerpo cae de felicidad Yo quiero ir a la espina Porque hoy no me tendrás Y el sol yo sé Te va a matar Qué grande, qué buena es, qué buena es Pausa porque habrá más Patricia Sosa, bienvenida Gracias, de verdad, un fenómeno Verte, obviamente no se podía hacer esto Pero de verdad lo tuyo es para admirarte, disfrutarlo y aplaudirte Porque tenés una polenta y una garra Vení, hacemos la pausa con ella Que tan, tan ansiosamente la estaban esperando Venga, Miguelito La señora Patricia Sosa, enseguida Pausa, movida, movidísima como nunca hoy Tengo de un amor tan grande como el mismo sol Solo entiende a los que amamos de verdad Tengo de un amor maravilloso resplandor Muchos pasan por la vida sin saber Qué pena, qué pena El tiempo va pasando Y todo va cambiando La vida es así Y es cierto Que aunque siga siendo bello Ya no existen los destellos de aquellos días Perdóname, no quise lastimarte Y no quiero alejarme Y creer que no viví Perdóname, escribiré en el aire Jamás por olvidarte Nada más De un amor y de verdad Vengo de un amor completo y lleno de pasión Mucha gente nunca supo la verdad Vengo de un lugar que construimos sobre el mar Y encontramos la razón Y encontramos la razón para seguir Qué pena El tiempo va pasando Y todo va cambiando La vida es así Y es cierto Que aunque siga siendo bello Ya no existen los destellos de aquellos días Perdóname, no quise lastimarte Y no quiero alejarme Y creer que no viví Perdóname, escribiré en el aire Y no quirúrgico No quiero alejarme Y no quiero alejarme Es nada más Pero amar amor Y no quiero alejarme Perdóname, no quise lastimarte Y no quiero alejarme Perdóname, no quise lastimarte Y no quiero alejarme, y creer que no viví, perdóname, escribe en el aire, la maestría es brillante, y nada más fue un amor de verdad. Viva, disfrute este momento, gócelo porque se lo merece, me estoy cruzando tal vez en cama, pero no importa, lo importante es señalar que es una de las argentinas que nos hace quedar muy bien dentro y fuera del país. Yo lo he vivido en México, lo he vivido en diferentes partes de América, y a América toda va este programa, y queremos revivir parte chiquitita de tu historia musical que es fenomenal, Patricia. Pero cómo no, me encantaría dedicarles, aparte de toda la gente que está hoy aquí, porque es el primer programa, la verdad es que es una maravilla, nunca he visto, el año pasado no había tanta gente acá, no sé qué pasa, o agrandaron la vereda, no sé qué pasó. Y bueno, hay nombres en este escenario, hay figuras como usted señora, por lo menos. No, pero es maravilloso, muchísimas gracias, en realidad, por la presencia de todos ustedes, que es realmente imponente, no saben lo que es esto desde acá arriba, maravilloso. Y me gustaría cantarles algunas cositas que ellos conocen. ¿Se animan ustedes, quieren cantarla con Patricia? Ok, Patricia Sosa, en la movida, y arranca el minishow. ¡A esa mano! Si miro mi pasado, vuelvo a ver como yo, escondo dentro de mí, el mar me encanta de llorar. ¿Cuántos caminos son daos? ¿Cuánta hay ninguna ciudad? ¿Mi soledad para qué? ¿Alguna noche se fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. ¡Cristian! 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 ¡Uy! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cristian! 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 ¡Arriba Mar del Plata! ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bravo! La canción, creo que la que más satisfacciones me ha traído, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal. Puro es el camino, y sé que no es fácil, la esencia del tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a doblar. Y cuando el corazón ponga un galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, pueden creer, pueden soñar. ¡Ah! 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 Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar. ¡Ah! 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 La luz cada mañana, todo es fe en tu lugar Puedes creer, puedes estudiar I want to start, aquí está tu libertad Si no pierdas el tiempo, escucha al viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Que aprendas a volar Una, dos, tres, dos, diez, otra vez Siempre que algo termina, algo vuelve a empezar Los quiero mucho, muchísimas gracias Hasta siempre Mucho calor Necesito más seguir Tal, tal, tal Tu amor Uno, dos, tres, todo empieza otra vez Una, dos, tres, todo empieza 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 Muchísimas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!